Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Ismael Azuara y les da la bienvenida al segundo capítulo de la temporada 2023 de su programa Quita los ojos del balón, en esta ocasión con la segunda parte del especial del Super Bowl número 57, donde vamos a analizar algunos conceptos aéreos de la ofensiva de coach Nick Sirianni, por supuesto ejecutados por Jalen Hartz. Vamos a verlos. Drag and follow. El primer concepto que vamos a analizar es un concepto conocido como drag and follow, que como su nombre lo indica, bueno pues es un concepto que busca arrastrar la cobertura defensiva para dejar una porción de grass, una porción de espacio abierto para el target, el receptor que va a concluir la jugada. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, la jugada comienza, observen cómo las rutas son verticales, bueno a excepción de este slant, pero la idea es arrastrar toda la cobertura defensiva, dejar al target, al receptor con espacio solo y bueno pues recordemos se llama drag, que es el arrastre y follow es el seguimiento. ¿Quién está siguiendo? Bueno pues el receptor que va a atacar toda esta área que queda libre en el concepto. Nueve yardas para una próxima conversión que vamos a ver en el siguiente video. Una vez hecha la conversión de primero y diez del video anterior, nuevamente coach Sirianni manda el mismo concepto, pero con una variante para no repetir exactamente la misma jugada, sino simplemente el mismo concepto. Vamos a observarlo y observen nuevamente cómo son cuatro verticales y vuelve a quedar solo el receptor. En esta ocasión son cinco yardas de avance, pero bueno pues lo importante es demostrar que el concepto sirve. Vean ustedes cómo están haciendo drag, arrastrando a la defensiva, arrastrando la cobertura defensiva para dejar al receptor completamente solo. Vamos a verlo por última vez para que lo observen. Cuatro rutas verticales, arrastran la cobertura, grass completamente solo para el receptor. Cinco yardas muy, muy sencillas. Concepto Hawk Bueno, pues este es un concepto que busca atacar la parte profunda de la cobertura, aprovechando por supuesto que hay cobertura personal. Y vamos a ver algo que no se ve muy a menudo en la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, que son las jugadas de play action muy rara vez. De hecho, Filadelfia es la ofensiva que menos juega play action en la NFL. Pero bueno, ese no es el asunto, sino el asunto es ver en qué consiste el concepto. Y bueno, pues vamos, vamos a verlo. Observen, aquí hace el play action y el concepto consiste en rutas verticales y una ruta central haciendo un out. Ahí completa el tight end de las Águilas de Filadelfia. Aquí observen cómo están arrastrando esta cobertura. Este hombre ya quedó atrás, aunque el níquel reacciona, está desubicado y permite la fácil recepción. El concepto Hawk es exactamente lo contrario que el concepto Dagger, en donde el concepto Dagger, el slot va hacia adentro y el profundo va vertical. Concepto Mesh. Un concepto hiperclásico dentro de los conceptos aéreos. Un concepto procedente de la ofensiva de ataque aéreo. La air raid offense desarrollada por el coach Michael Leach. Es este, el 92 Mesh, que bueno, pues fue utilizado durante el partido con mucha frecuencia. Y prácticamente las cinco veces que, cuatro o cinco veces que se utilizó, fueron pases completos. Vamos, vamos a analizarlos. Aquí sale y bueno, en qué consiste el concepto Mesh. Dos rutas cruzadas por el centro. Y aquí tenemos la recepción por parte del jugador de Filadelfia. Vamos a verlo nuevamente. Aquí vienen las rutas cruzadas. Y ahí lo tienen. Siguiente concepto Mesh. Observen cómo vuelven a cruzar las rutas. Y ahora el receptor va a ser este receptor número tres. Jalen Hurts sabe que se está desarrollando una ruta cruzada. Por eso escapa hacia la parte izquierda del terreno de juego porque sabe que en algún momento se va a encontrar con su receptor. Observen uno para acá y otro para allá. Y Jalen Hurts está esperando. Se rompe la caja, pero no se desespera porque él sabe que se está desarrollando esta ruta hacia ese lado. Y ese es el que busca. Es una jugada rota, pero que bueno, pues Jalen Hurts está consciente de la trayectoria que se está jugando. Y por eso, pues no pierde la paciencia. Siguiente jugada, otro concepto Mesh. Observen, por favor, observen la posición en la que están en la yarda 20. Y es importante porque después vamos a ver la razón. Vamos a ver este nuevamente el concepto Mesh. Aquí vienen los dos. Este viene para acá, este va para allá. Luego se complementa con un concepto DIC, pero bueno, pues se completa nuevamente. Vamos a verlo otra vez. Aquí viene, aquí está este jugador para acá y este para acá que hacen el Mesh. Y el pase es completo. Prácticamente la misma posición de terreno, pero es un drive siguiente. En el drive anterior, Jalen Hurts anota por tierra y este es un drive posterior. Observen, casi la misma posición de terreno y la jugada es una ruta Mesh. Es exactamente la jugada que vimos hace un momento, pero es del lado contrario. Y esta vez le da seis yardas de avance al corredor. Como lo observen, viene el motion y aquí están las rutas y la misma jugada, el mismo concepto, pero ahora les da seis yardas. RPO. Las Águilas de Filadelfia es el segundo equipo con más RPO o con mayor porcentaje de jugadas RPO en la temporada. Y bueno, pues vamos a ver. Hubo muy pocas RPO en esta ocasión por parte de Filadelfia, pero las pocas que hubo fueron muy bien ejecutadas por este señor Jalen Hurts, que es un genio. Vamos, vamos a ver esta RPO. La jugada sale y este es el hombre en conflicto. Jalen Hurts está leyendo hacia dónde se va. Observa que lo sigue y. Lanza el pase sobre el novato. Para una buena ganancia. Vamos a vamos a verlo. Observen, este es el hombre en conflicto. Jalen Hurts lo lee. Observa hacia dónde va. Le permite a su receptor quedar desmarcado. Y. Pues tiene una gran ganancia y un preámbulo para el segundo. Para el segundo touchdown de la tarde. Vamos a verlo por última vez. Observen hombre en conflicto. Lectura. Ve hacia dónde se va. Él sabe que se queda solo. Sin embargo, tiene, bueno, pues tiene la presión del linebacker. Por eso hace un poco de tiempo para lanzar el pase sobre. En esta segunda jugada de RPO vamos a ver un concepto llamado concepto stick. Que en cuyo hombre en conflicto es este linebacker. Jalen Hurts lo está leyendo. Ve que está atendiendo a la carrera. Y bueno, le saca el balón y lanza al slot que hace que completa la ruta stick. Vamos a verlo nuevamente. RPO combinado con el concepto stick. El hombre de lectura. Pase completo. Tres yardas. Scissors. Otro concepto que las dos jugadas de pase que fueron polémicas y retadas por Andy Reid durante el partido casualmente corresponden al mismo concepto que es el concepto CISORS, que es un concepto de cruce de mediana profundidad entre el slot, en este caso el ala cerrado, y el receptor. Vamos a ver en qué consiste. Observen, la jugada sale y en este momento van a ser los cruces uno hacia afuera y otro hacia adentro. Completa el pase para una gran, gran ganancia. Nuevamente, es un concepto de rutas cruzadas. El de adentro va hacia afuera y el de afuera va hacia adentro. Aquí lo estamos observando. Uno hacia adentro, otro hacia afuera. Queda solo porque le gana el leverage a la cobertura defensiva. Y bueno, pues tiene una gran, gran ganancia el receptor. Vamos a verlo nuevamente por última vez. Observen la cobertura, aprovechan que es cobertura personal. Aquí ya le ganó, observen, ya le ganó el leverage al corner que equivoca la cobertura y le ayuda al receptor para una gran ganancia. Siguiente jugada. Aquí sale la jugada y bueno, pues aquí está nuevamente el concepto Seasource, concepto de cruce. Y aquí les decía, recuerdan la jugada que fue retada, la jugada polémica de Andy Reid, que se marca pase completo finalmente. Pues esta, esta es la jugada, que es exactamente la misma jugada que vimos hace un momento, pero en otro momento del partido. Y ahora completada por el ala cerrado. Vamos a verlo nuevamente por última vez. Ahí tienen, este hacia afuera, este hacia adentro. Pase completo, primero y diez. Screen package. Otro, otro, otro gran concepto aéreo que tiene y que usa muy a menudo la ofensiva de las águilas de Filadelfia es el paquete, el paquete de pases pantalla. Tiene una gran variedad. Vamos a ver algunos. Bueno, vamos a explicar. En este momento va a parar el video. Este, este hombre, que es el níquel, es considerado como el hombre más peligroso, el Mouth Dangerous Man, y es el tomado por el receptor número uno, el Wide Receiver. Mientras que el segundo, el segundo hombre más peligroso va, debiera ser tomado por el ala cerrado. Pero hay demasiado grass, demasiado espacio, y eso le impide al ala cerrado llegar a tiempo para hacer el bloqueo. Y bueno, pues, la jugada no funciona por ese motivo. Vamos a verla nuevamente. Observen cómo va sobre el hombre más peligroso y a él le toca el segundo, el segundo defensivo. Falla el bloqueo. Y aún así, hay un par de yardas de avance. Siguiente jugada. Bueno, pues, esta es otro tipo de jugada, que es una bubble screen. Una jugada donde la reacción es de adentro hacia afuera, perdón, con el impulso del receptor que va corriendo hacia adelante. Es en campo abierto. Aquí aprovechan este par de buenos bloqueos y hay un avance de seis o siete yardas en esta bubble screen. Nuevamente, observen los bloqueos y cómo hace la pausa Jalen Hurts para lanzar el balón cuando su receptor va con el impulso hacia adelante. Siguiente jugada. Siguiente jugada. Observen cómo sueltan y en este momento se está creando la cortina de bloqueo. Aquí viene el ala cerrado. Sin embargo, una estupenda lectura de este defensivo número 35 impide que haya un avance mayor. Pero observen, la jugada se ejecuta por parte de la línea casi de manera perfecta, desafortunadamente para la ofensiva, pues, viene la gran, gran reacción del defensivo. Otra de las jugadas del paquete de pantalla de las águiles de Filadelfia es el conocido como Jail Break Screen. ¿Qué diferencia tiene con el túnel screen? Si bien es cierto que hay una pantalla de bloqueo en el campo abierto, ahora el corredor va hacia adentro y luego va hacia afuera. En vez en el túnel de screen busca correr hacia adentro del campo, en este caso busca correr hacia afuera, hacia el ala y hacia el callejón. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta jugada. Aquí viene el receptor y, bueno, pues aquí se está desarrollando el bloqueo en campo abierto. El receptor busca la jugada y sale hacia afuera. Por eso es Jail Break Screen. Sin embargo, la verdad que la defensiva de Kansas City se preparó. Evidentemente, vean ustedes cómo reaccionan los defensivos para impedir que haya más ganancia por parte de las águilas de Filadelfia. Esta es otra jugada de túnel screen. Nuevamente es buscado el receptor y que la trayectoria vaya hacia adentro del terreno de juego. Aquí lo vemos como está esperando recibir y ahora la jugada va hacia adentro, va hacia el alley, o sea, hacia el terreno interno, digamos, el callejón entre los hash y los números. Vamos a verlo nuevamente. Ahí tienen cómo se desarrolla la pantalla y ahora sí funciona. ¿Por qué? Porque viene un gran bloqueo, bueno, un gran estorbo, digamos, de este liniero número 56 que dicen en Estados Unidos se queda a recoger la basura o pues a tomar a los defensivos que regresan, que regresan a hacer la tacleada. Una gran jugada, gran planteamiento de la ofensiva. Quick pass. Otra arma que tiene muy, muy entrenado el equipo de Filadelfia son todos los conceptos de pases pantalla. Iniciando con quién? Bueno, pues iniciando con la estrella de todos, que es el pase Hitch. Este es el pase Hitch, amigos, no se confundan si ustedes escuchan que el pase Hitch, lo dicen algunos compañeros, que es un pase aquí lateral. No, ese no es el pase Hitch, en todo caso es una quick screen. Este es el pase Hitch, una ruta Hitch, es una ruta de cinco yardas y regresa de inmediato para completar el pase. Vamos a verlo por última vez, observen. Regresa y se presenta como el target del coreback. Este es el pase Hitch. Y siguiente concepto, que es el mismo, el pase Hitch, otra vez al slot, otra vez para una ganancia de seis o siete yardas. Y observen, esta fue una prelectura, esta fue una prelectura de Jalen Hortz. ¿Por qué? Porque si se observa, aquí hay una gran cantidad de terreno. Por supuesto lo leen, estos son etiquetas que tienen los corebacks. Etiqueta esta ruta porque él sabe que es una ruta que se puede completar muy fácilmente. ¿Se fijan? Es una ruta que aprovecha el disparo del níquel y, insisto, es una hot route en este caso. ¿Por qué? Porque Jalen Hortz anticipa este disparo, este blitz. Y, bueno, insisto, etiqueta a su slot para que lleve a cabo la ruta Hitch. Una ruta muy sencilla, muy rápida y, bueno, pues en este caso muy efectiva contra el blitz defensivo. Siguiente jugada, nuevamente el mismo concepto Hitch, pero ahora disfrazado con qué? Disfrazado con un motion para volver a este, el slot y que se convierta en el receptor de la ruta. Vamos a ver, aquí está como wide receiver, pero con el motion queda como slot y él es el que recibe. Él queda con una soft coverage, queda solo la ruta. Esta ruta no está definida para ganar gran cantidad de yardas, pero, si es bien ejecutada, por lo menos cuatro o cinco yardas, pues son prácticamente seguras. Y, bueno, pues ahora vamos con la ruta reina del Quick Pass, que no es otra más que la ruta Slant, que también nos exhibió la ofensiva aérea de Filadelfia durante todo el partido. Una gran variedad de estos conceptos Slant. Aquí lo tenemos, aquí está haciendo la ruta, es una ruta que, bueno, pues la idea es ganar el leverage interno a la defensiva, ganar la ventaja posicional. Aquí ya la está ganando el receptor, aquí lo está leyendo Jalen Hortz y completa fácilmente al Slant. Vamos a verlo nuevamente. Aquí ya ganó, insisto, la posición. Y, bueno, si es un buen pase, será una fácil atrapada. Siguiente jugada también, ruta Slant. Él está buscando ganar la posición. La gana, si se observa, gana la posición, el leverage. Observen cómo lo checa el córner. El córner va hacia afuera, pero el receptor va al lado contrario a completar la ruta Slant. Y, bueno, pues al ganar la posición, viene el pase de inmediato. Observen. Observen que Jalen Hortz no voltea a ver a ninguna otra ruta. Las otras rutas son nada más de distracción. Jalen Hortz sabe que, observen a Jalen Hortz. Él voltea de inmediato, no hace ninguna progresión, no voltea a ver a nadie más, más que a su ejecutor de la ruta Slant. Entonces, es un pase que está hecho como concepto. Pues, o sea, eso es lo que busca esta juta. Y este concepto es cuatro Slants. O All Slants. Todos van en rutas cortas hacia adentro. Unas rutas cortas, otras rutas intermedias, pero todos van hacia adentro. Vamos a observarlo. Y también, inmediatamente Jalen Hortz ve que gana la posición, su receptor, y completa el pase. Entonces, observen cómo los cuatro receptores van hacia adentro. Y todos, el concepto se llama All Slants, o todos Slants, todos hacia adentro. Siguiente jugada. Nuevamente, es otra vez concepto Slant. Observen cómo Jalen Hortz no voltea, no hace progresión, él va directamente con su receptor, con el que sabe que va a efectuar la ruta Slant. Observen, acá se están desarrollando todas las rutas, y Jalen Hortz está esperando que su receptor obtenga ventaja posicional para lanzarle un pase rápido. Observen, Jalen Hortz está leyendo esta ruta completa, para seis yardas. Vertical plays. Una de las principales críticas que se le hace a Jalen Hortz, es decir, que es un coreback que tiene problemas para el juego vertical, y bueno, pues en este Super Bowl nos demostró lo contrario, pues se preparó el plan de juego para intentar este tipo de rutas, que no muy a menudo las intentan, y sin embargo, pues tuvo una buena cantidad de éxito en esta ejecución. Observen, amigos, cómo en esta jugada, que es el Touchdown, se queda extra protección, siete hombres protegiendo a Jalen Hortz, para que tenga la oportunidad de esperar a que su receptor se desmarque. Y bueno, es una jugada de un drive de cinco pasos para darle oportunidad a su receptor de desmarcarse, y bueno, pues este receptor hace un gran trabajo, porque se pone detrás de la cobertura dos contra uno. Aquí observen cómo el Safety está ya a punto de hacer el dos contra uno, el receptor va en medio de la cobertura, cruza la cobertura, y hace un gran pase completo para un Touchdown muy, muy espectacular. Siguiente jugada. Este es otro concepto vertical. Observen cómo estos tres hombres van vertical, y este es un concepto que se llama Hotspot. Este es el otro pase que fue marcado como completo, pero después de una revisión fue echado para atrás la llamada del oficial y marcado como incompleto. Pero observen, estas tres rutas verticales y esta ruta que va a ser un Hotspot, se anticipa, Jalen Horts suelta el balón al lugar y el receptor tiene que llegar al momento para completar. Insisto, esta es una jugada de Hotspot, es una jugada de un pase al lugar. Observen cómo Jalen Horts está ya viendo la jugada, dónde va el terreno de juego, donde va a mandar el balón aún sin que su receptor haya completado la ruta. ¿Por qué? Porque la obligación del receptor es completar la ruta y llegar al mismo tiempo que el pase. Observen Jalen en este momento suelta el balón y le pone el balón exactamente para que sea completado por el novato. Siguiente jugada. Esta es una jugada en el último drive ofensivo. Observen aquí, hay un problema de comunicación entre la defensiva. Este níquel se queda en el flat y deja en una disyuntiva muy complicada al córner. Observen, aquí van dos y aquí se queda este níquel y este córner no sabe a quién cubrir. Elige cubrir al de adentro y se queda davante Adams. Completamente solo para una gran recepción. Observen, es un error defensivo. Aquí se queda en el flat. No hay nadie en el flat y pues el córner dice a quién cubro. Deja solo en la banda al receptor novato y bueno, pues él simplemente completa para poner la mesa para el último touchdown de Filadelfia. Observen, aquí va hacia adentro y deja solo a su receptor completa y casi es anotación. Siguiente jugada. Este es un concepto también de pase profundo que se llama Y-cross o Y-cross este castellanizado en donde el ala cerrado va a hacer una ruta cruzada de media o alta profundidad y bueno, pues Jalen Hurts hace su dropback de cinco pasos para obtener espacio o distancia hace una pausa para que se termine de desarrollar la ruta Deep Cross y completa el pase. Vamos a verlo nuevamente. Observen, aparentemente viene el Blitz aunque este linebacker se queda a la lectura por si Jalen Hurts escapa pero no pues Jalen Hurts está ocupado en ver que su ala cerrado se desmarque. Pues amigos, amigas, espero no haberlos aburrido con tantas jugadas pero la verdad que es un placer ver una ofensiva también aceitada también trabajada y bueno pues la verdad que este par de equipos nos regalaron un gran gran juego de Super Bowl. Los espero la semana que entra donde vamos a analizar la ofensiva por tierra la ofensiva terrestre de los campeones jefes de Kansas City. hasta entonces cuiden hasta entonces me despido.